¿Y el brazo? Una caída tonta. ¿Qué ha pasado en casa? He visto salir de allí a lo de la científica. Este hijo de puta que ha entrado en la casa. No te preocupes, hermano. Que seguro que lo solucionaremos. Por muy negro que veas el cielo, las estrellas siempre están encima. Solo hay que saber dónde mirarlas. Se las enseñé yo. Pepa creía que en la ciudad no se podían ver las estrellas. Y me liaba pedradas con las farolas para quedarnos a oscuras. Nos tomamos en el capó del coche a mirar al cielo. Ese día le pedí que se quedara conmigo en San Antonio. Estaba preciosa. Quería abrazarla, besarla. Pero no me atreví. Me tocó con el dedo de meñique y yo escondí la mano. Jamás he estado tan enamorada de alguien en mi vida. Y ya estaré siempre. Gracias. Gracias por estar aquí De nada Paco Gracias por ver el video